Un Estado presente. Diego Bossio visitó la ciudad de Vedia, en la provincia de Buenos Aires, para inaugurar una nueva oficina de la ANSES, ubicada en Diagonal Estrada 65. De esta manera, los vecinos de Vedia, Colonia Alberdi, Fortunacha y El Dorado, entre otros, tendrán una sede más cercana y podrán recibir una mejor atención. Y junto al Intendente, suscribió un convenio para la generación de suelo urbano para procrear. Así que estamos felices de poder no solo firmar 60 lotes, sino que las más de 300 familias de todo el partido de Alen tengan la oportunidad de hacerse su casa y tengan la oportunidad de fortalecer su familia. Además, visitó la ciudad de Junín, donde firmó un convenio para la generación de lotes con servicios para las familias inscriptas en procrear que no poseen terreno propio. Y entregó certificados de obtención del crédito. Los argentinos queremos luchar y poder realizar los sueños. Los sueños individuales de una familia que quiere fortalecerse, que quiere tener su casa. Cuando hay una casa propia, se fortalece la familia. Si se fortalece la familia, se fortalece la sociedad. 675 familias en la ciudad de Junín han iniciado su casa para hacerse el sueño de la casa propia. Desde que la Presidenta lanzó Procrear, ya se pusieron en marcha 775 viviendas en Junín y Vedia y más de 125.000 en todo el país. Para informarte de inscribirte, ingresa en www.procrear.ances.gov.ar Procrear Bicentenario sigue adelante. Porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa.